El Hospital Oncológico Rofo, que es espectacular la atención que realizan y mañana van a tener una actividad a la mañana, un aplauso para la gente que trabaja ahí porque estamos hablando de instituciones muy serias, muy prestigiosas, que también están dentro de este desfinanciamiento. Vos estuviste en el Hospital de Odontología, Carla. Hoy estuve en el Hospital de Odontología haciendo una entrevista, un informe que va a salir en el noticiero de Canal 9, hablando justamente con el servicio que brinda el Hospital de Odontología, una universidad de excelencia en nuestro país, donde la verdad llegué un poco también con estas cosas del propio prejuicio donde uno dice, bueno, qué bueno que atiendan a la gente, pero ¿en qué condiciones se estará operando hoy? Era la NASA. Tuve la posibilidad de hablar con Pablo Rodríguez, que es el decano de la Universidad de Odontología, donde estuvimos hablando fuera de nota, no en la nota donde tenía que ver exclusivamente con el servicio y con la cantidad de gente que utiliza ese servicio. Me quedé hablando fuera de la entrevista con él de cuál es la situación en cuanto a la emergencia universitaria, cuál es la situación puntualmente de odontología y qué pasaría si, llegado el momento, al clínica se le empieza a complicar. ¿Qué pasa en ese mes de mayo, que es cuando dicen que se acaba el presupuesto? Lo tenemos en línea, Pablo. Le preguntamos todo lo mismo, pero al aire. ¿Te parece? Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Acá Paula, Carla y todo el equipo de De Vuelta. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Cristiano. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estoy muy bien. Bueno, nos alegra escucharte. Lo primero que cuenta Carla es impactante. Las dos cosas. Lo primero es el nivel que tiene ese hospital, que me ha tocado recorrerlo alguna vez, también haciendo alguna nota periodística. Y en segundo orden, el nivel de demanda con el que están trabajando, ¿no? Estas largas filas ya desde la madrugada para poder recibir la atención que ustedes brindan y que, como decíamos, es de excelencia, Pablo. Sí, la verdad que sí. Después tiene que hacer una diferenciación entre nuestro hospital escuela y los hospitales de la universidad. Dale, lo que quieras. Nosotros tenemos, bueno, la facultad funciona hace 77 años, que se inauguró, y en ese momento ya fue creada una facultad hospital escuela que tiene 17 pisos, de los cuales 12 son clínicas, y hoy tenemos cerca de 690 o 700 equipos dentales. Esto es todo de nuevo porque los últimos 15 años nos dedicamos a reformar toda la facultad. Tenemos el 95% de la facultad renovada. Renovada es agarrar un piso, tirarlo todo abajo y hacer todo de vuelta. La logística, la cantidad de sillones, la disposición, con cuestiones más modernas. Y aparte, lo hemos equipado con tecnología de última generación, tal que no hay en el 95% de los productores del país, hay esa tecnología que tenemos ahí. Pero ahí hay un tema, nosotros, el hospital, como es el hospital escuela, no es gratis, el paciente abona una prestación que es más baja, digamos, puede estar en un 30 o un 40%, que es un consultorio particular, pero el paciente abona. Claro. Una prestación es que el consejo delictivo aprueba un nomenclador con los distintos precios, con lo cual es, básicamente, no tenemos comparación con los hospitales médicos, porque ellos no reciben, eso en la práctica no se cobra. Claro. Los médicos, salvo las cirugías, con la cuestión de la justicia, pero el 90% no se cobra nada, con lo cual es muy diferente la realidad. Claro. Si bien está bueno gestionar bien, está bien aclarar que no es que esto viene del aire, viene de una gestión buena entre lo que los pacientes abonan y también lo que los odontólogos que hacen cursos de capacitación, de posgrado, de especialidades, también abonan un canon, eso se llama recurso propio, el recurso propio de cada facultad es de cada facultad y son las ministras. Por supuesto, el rectorado nos audita, claramente, ¿no? La entrada y salida y cómo se gasta, pero no hay que rendir cuentas, no hay que rendirle a nadie, eso queda ahí. Pablo, ¿cuánta gente pasa por día o por semana o por mes? Para que se va a atender, me refiero, ¿no? Sí, al año 250.000 y aproximadamente promedio entre 1.000 y 1.500 por día depende de cuántos posgrados haya, porque ahí atienden los alumnos de grado que están haciendo la carrera de odontología, atendemos los docentes y también atienden los alumnos que vienen a hacer cursos o carreras de especialización, de posgrado. Cuando hay muchos posgrados, por ahí se va a 1.500, cuando hay menos posgrados a semana, por ahí baja a 1.000. Pero entonces, cantidad de estamos por día. Claro. Ahora, Pablo, volviendo a lo que vos nos decías, que esta diferenciación es... No, bueno, entre los que vienen acá, abonan algo, ¿no? De esto, que es un bono arancionado. Que es un 30% de lo que te saldría en cualquier otro lugar a atenderte, en un privado, ¿eh? Claro. Sí, claramente porque sí, tampoco te puedo dejar de decir que nosotros no pagamos ni luz, ni ganas en teléfono, porque lo paga el rectorado, lo pagamos sueldo, con lo cual es lógico que el costo sea menor. Claro. Solo se cobre insumo y mantención. Justamente, te quería preguntar, más allá de que exista este bono, si ustedes pueden sobrevivir con la Universidad de Buenos Aires desfinanciada. Bueno, se nos complica, por supuesto, al tener el aporte de estos, la complicación es menor. Claro. Tampoco puedo engañarte. Entiendo. Pero, pero, sí formamos parte de un universo. Entonces, bueno, si el clínica, que no recibe ningún aporte, ni siquiera, porque uno de los problemas nuestros es que el aporte, el clínica se saca del aporte de la Universidad, de función de educación. O sea, no hubo aporte de función de salud, con lo cual estamos extrayendo recursos para que el clínico se sostenga. Si el clínica se cae, o el rojo se cae, nosotros no podemos hacer. Claro. Bueno, nosotros trabajamos. Entonces, hay que hacer por solidaridad. De todas maneras, a nosotros un poco nos afecta, porque nosotros estamos usando recursos que cobramos por pacientes para usar, como para financiar lo que el Estado no avanzó. No nos pagó, es decir, usamos para comprar el producto de quién, el lavandina, el producto de limpieza, pagar la seguridad, que eso generalmente venía por un rato de funcionamiento. Como hay un, se bloqueó y se prorrogó el mismo presupuesto, con lo cual, o paramos lo mismo que el año pasado, pero con una inflación de 270% en tira anual, tenemos un recorte de cerca del 80%, con lo cual, si estamos redistribuyendo fondos que deberían ser para comprar otra tecnología, para comprar lavandina. Claro. O para pagar la seguridad, o para reparar un ascensor. Llegué, había un ascensor que nos estaba andando. Nosotros tenemos 10 ascensores, pese a que entre los 1.500 pacientes, más 1.000 alumnos, más 500 docentes, más 500 no docentes, son 3.000 personas que usan la categoría, con lo cual, si eso nos funciona perfecto, está más complicado. Ahora, Pablo, uno puede entender de lo que vos nos estás contando, que en todo caso, ustedes tendrían la posibilidad, quizás, de rever las tarifas, digamos. ¿Tendrían algún lugar por donde rebuscársela? ¿Qué nos podés contar, por ejemplo, del hospital de clínicas, en un contexto como el que se viene, de financiamiento, de salarios que se han actualizado muy poco, y de una universidad que dice, nosotros así llegamos hasta mayo? Claramente, eso es así. Hasta mayo hay presupuesto para seguir trabajando, claramente, si vos te reducen el 80%, tenés un porcentaje para seguir, el resto no. Entonces, hay que hablar con números claros, y eso es así. Entonces, si el clínicas seca está en las situaciones de pelante, siempre está complicado el clínicas, porque no es tomado como, digamos, no ingresan fondos para el hospital. Primeramente, el rectorado, como depende de la Facultad de Medicina, el aporte es de rectorado, con lo cual siempre está un poco complicado. Ahora está en situaciones de pelante. De hecho, me contaban, sé que están suspendiendo alguna cirugía, y, bueno, eso es una complicación, porque es un buen servicio que va al hospital. El hospital tuvo en la pandemia una actitud descoyante, como muchas cosas de la uva. Entonces, la verdad que ver al clínicas en esa situación es súper complicado. De hecho, va a haber, recién decías, hace la marcha del 23, y hablaban del rojo del miércoles, y el jueves, a las 10 de la mañana, un abrazo al hospital y una conferencia de prensa de los decanos. Bien. Así que, bueno, nada. Hay que estar ahí. Claro. Hay que estar ahí. Sí, sí, porque, digamos, excede, digamos, no estoy tan de acuerdo con, bueno, es tal o cual política. Esto es la defensa de todos de la universidad pública. Claro que funciona bien, porque todos tenemos a un conocido que terminó en el clínicas en algún momento. De hecho, yo tengo muchos docentes que tuvieron a sus padres internados en el clínicas durante la pandemia, porque en hospital no funcionó súper bien. Ni que hablar... Es que cuando el sistema privado de salud colapsa, todo eso recae en el sistema público, digamos. Y el clínicas, por más que haya, que deliciamente no esté en su apogeo, es un gran lugar. Pero, digamos, más allá de cada uno, ¿cómo funciona en cuanto a la atención al público? Institucionalmente, lo que implica tener universidades públicas argentinas, digamos, ¿cómo te sentís vos cuando hay una situación crítica como esta, teniendo en cuenta que sos el decano de ontología? Y la verdad que nos complica, no está bueno, ¿viste? Porque también la explicación es un emblema, digamos. Hoy que estamos hablando de problemas de guerra, y se habla de vuelta de la AMIA y la embajada de Israel, la clínica está a pocas cuadras de la AMIA. Fue fundamental. Y también tuvo una actitud escociante. Y la verdad que enseguida, y bueno, tenés mil historias, que no vale la pena ahora decir, pero mil historias sobre clínicas actuando a seis cuadras, a los ocho cuadras de la AMIA. Entonces, la verdad que es orgullo que uno siente. De hecho, la Facultad de Medicina, por ejemplo, tiene puestos 118 dentro del ranking QS, que eso colabora para que estemos entre los 50. Entonces, es cierto que no estamos acostumbrados a decir que todo lo que se trata anda mal. Y es una cuestión que tenemos muy impregnada, ¿no? Bueno, esto es algo que está verdad que anda muy bien. Tal cual. Y no habría que afectarlo. Pablo, te mandamos un abrazo y gracias por este ratito con Radio 10 y coincido en que el 23 tenemos que estar todos defendiendo la universidad pública. Gracias. Muchas gracias. De nuevo. Buenas tardes. Era Pablo Rodríguez, odontólogo y decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Es momento de hacer una tanda breve y nos metemos con los últimos minutos donde vamos a contar un montón de cosas, ¿eh? Sí. Porque tenemos verdades hasta el final. Así que no se vayan. Quédate en Radio 10. Quédate en Radio 10. Juntos. Estamos entendiendo la realidad.